Hola, buenos días. Estamos aquí ya preparaditos para empezar una tertulia sobre síndromes mielodisplásicos. Es un tipo de cáncer de la sangre que vamos a hablar más extensamente. Estamos en 2023. Venimos de dos años complicados, muy complicados. Complicados para el tema de salud, pero a la vez nos han hecho darnos cuenta como sociedad de la importancia de la salud y de la investigación. Vacunas, etcétera, en general. Y el futuro que nos espera es complicadete. Todos estamos aquí un poco viendo a ver qué nos depara cada día, digamos. Y hoy queremos hablar de futuro. Estamos en una tertulia de síndromes mielodisplásicos, que contamos con la colaboración de Bristol-Myers Squibb. Estamos en este sitio tan chulo, que es el Imagine Café, en el pleno centro de Barcelona, que nos han cedido muy solidariamente este espacio. Y vamos a hablar de síndromes mielodisplásicos. Somos imparables contra los síndromes mielodisplásicos y empezamos. Tenemos la generosa presencia del doctor David Balcarcel, que es el jefe de hematología intensiva y jefe de la unidad de terapia celular del Hospital Universitario Bay de Bron y también es el vicepresidente del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Tenemos a Ana, que es paciente de síndromes mielodisplásicos trasplantada, luego nos va a explicar un poquito más. Y tenemos al doctor Francis Soule, que es coordinador científico del campus ICO Germán Strias y Pujol del Instituto Josep Carreras de Investigación y también es el coordinador del Grupo de Investigación de Síndromes Mielodisplásicos. Bienvenidos todos. Y nos saltamos todos los protocolos de médicos, etcétera, y vamos a dar la palabra a Ana, porque yo creo que aquí, entre los cuatro que somos, quien sabe más de futuro es Ana. En plena pandemia, a usted señora, clac, de golpe, ves el futuro que peligra. Pues sí. ¿Qué pasó? Pues me hicieron una analítica, solicité una analítica porque fui a dar sangre, yo era donante de sangre, también era de médula, por cierto, y fui a dar sangre y los valores eran muy bajos y me recomendaron hacerme una analítica más extensa y hacerme incluso una transfusión. Yo la verdad es que al principio no hice caso, pero al cabo de unos días tuve un cansancio que yo notaba que no era normal. Era un cansancio que yo nunca había tenido. Y dije, bueno, pues recordé lo que me había dicho la doctora de la Cruz Roja en la donación de sangre y dije, pues me voy a hacer una analítica, no pasa nada. Me hice una analítica pensándome que me iban a decir simplemente, pues, hazte una... Sí, anemia. Y cuando me dieron los resultados, la doctora ya me dijo que me fuera directamente al hospital sin pasar por casa y ahí ya empezó, pues, todo escorriendo. Y dicen síndromes medio desplásicos, que entiendo que te suena un poco a chino mandarino. Bueno, tardaron un poco, ¿eh? Porque yo resultó luego que mi médula estaba muy seca y entonces en lo que eran los aspirados que me hacían no conseguían la médula que necesitaban para hacer la biopsia. Entonces al final tuvieron que hacerme una punción medular y al cabo fue... Tardaron un mes y cinco días, que yo eso lo recuerdo lo peor de todo, porque tienes la incertidumbre, ¿no? Vas a pensar... Además, yo tenía médicos conocidos que les comentaba que se sospechaba entre leucemia, entre síndrome medio desplásico, me habían dicho, y anemia. Y me decían, hombre, síndrome medio desplásico, olvídate, porque eso le pasa a la gente mayor. O sea, yo pensaba, bueno, pues será o leucemia o será anemia. Pero a la misma vez pensaba, anemia, no pasa nada. Yo siempre pensaba, anemia, pues me enchufarán sangre y ya estará. Claro, cuando llego al día 5 de octubre, es que tengo las fechas marcadas y me dicen, pues tienes un SMD. Me quedé un poco parada, además, es que era mi código de entrar al banco, porque mi hijo se llama Sergi, mi hija se llama Mireia y mi hijo se llama David. Y te llevaba 20 años poniendo SMD en el ordenador. Y cuando me dicen, me dicen, tienes un SMD, dije, perdón, es mi clave del banco. O sea, bromas aparte, dije, ¿pero esto qué es? O sea, me sonaba a chino. Vamos a explicar un poco qué es y por qué no es solo una enfermedad, ¿verdad, doctor Valcarcel? No, bueno, de hecho, tampoco es tan raro lo que estás explicando, ¿no? Que se tarde un tiempo en encontrar un diagnóstico correcto, porque las manifestaciones iniciales, como fue tu caso, es anemia, la más habitual. Entonces, hay múltiples causas de anemia. Entonces, hasta llegar a cuál es la enfermedad, pues hay veces que es muy rápida y otras veces que es un poco más difícil. Al final, los centros neurodysplásticos incluyen muy diversas entidades, ocho, nueve, dentro de las clasificaciones. Cuando lo llevamos al día a día a la práctica clínica, al final los acabamos dividiendo en dos grandes grupos de enfermedades. Las que llamamos de bajo riesgo, en las que lo que predomina es precisamente la anemia, sobre todo, también otras hidropenias, pero sobre todo anemia. Y que el objetivo que vamos a tener es revertir esa anemia, que el paciente haga la vida lo mejor posible controlando la hemoglobina. Y los pacientes de alto riesgo, en los que el problema ya no solo es la anemia, sino el mayor riesgo de evolución a la leucemia oído aguda, y en general, sin tratamiento, una supervivencia acortada. Entonces, en estos pacientes, lo que hay que hacer es tratar de cambiar la historia natural de la enfermedad. En gente hasta 70, 75 años, eso como luego hablaremos seguramente, pues ha de pasar necesariamente por un trasplante, que es la única opción realmente curativa. Esto, Ana, luego nos lo podrá explicar muy bien, que era su caso, era un síndrome mieloesplásico de alto riesgo. Claro, o sea, si estamos hablando de dos grandes grupos, en una parte, que son los de bajo riesgo, estás hablando de cronificar, vigilar la enfermedad, pero no hablas de curar. No, incluso para los pacientes con mieloesplásico de bajo riesgo, la única opción curativa también en ese caso es el trasplante. El problema es que el trasplante tiene sus riesgos y no se pueden negar. Entonces, se trata de encontrar ese equilibrio entre un tratamiento que permita al paciente hacer una vida lo más normal posible, evitando toxicidades y controlando muy de cerca la enfermedad por si presenta signos de progresión a una enfermedad de más alto riesgo, en cuyo caso ya tendremos que considerar, ahí sí, las otras opciones terapéuticas, incluyendo el trasplante. O sea, sea en uno u otro, el único tratamiento curativo será el trasplante. Lo que pasa es que no siempre tenemos que hacer el trasplante desde el principio del diagnóstico. Tiene muchísimos riesgos y hay que valorarlo muy bien. Estábamos hablando de futuro en general, ¿no? El futuro en cuanto a los síndromes mieloesplásicos y la población, nos suena a todos muy raro, como esta palabra, ¿no? Y ya, bueno, debe ser un tipo de cáncer muy poco frecuente, muy raro, pero realmente en el futuro, por desgracia, se esperan, doctor Sule, más casos de síndromes mieloesplásicos. Sí, el síndrome de mieloesplásicos es una enfermedad que se va dando cada vez más en individuos de edad avanzada. Como cada vez la población vive más años, por suerte, pues cada vez habrá más individuos que por edad cogerán mieloesplásicos. Es una enfermedad que va un poco asociada a que nuestro genoma está expuesto a agentes mutagénicos y cuando eres joven, eso lo hagas con tus mecanismos, los arreglas bien. Pero a medida que vas haciéndote mayor, esos mecanismos de reparación no son tan finitos, y entonces se escapan células tumorales, que son las que acaban desarrollando un displásico. Si vivimos más, habrá más mieloesplásicos, lo que confiamos que vive. Si vivimos más, también con los años haya más sistemas de curación, tratamientos para curar esta patología, pero habrá más, eso seguro. Hablábamos del tema de la anemia, de las transfusiones. Al final, el paciente de síndrome mieloesplásico, tanto de alto como bajo riesgo, son pacientes que están muy supeditados a estas transfusiones de sangre, son muy importantes para ellos. Las transfusiones son una sensación bivalente. Por una parte, son imprescindibles. Mientras el tratamiento tiene efecto, o incluso cuando no funcionan los tratamientos, porque no siempre funcionan, las transfusiones es lo que permite al paciente mantener un nivel de hemoglobina más o menos aceptable y que le permita un día a día más o menos normal. El problema es que las transfusiones tienen un efecto muy limitado. Entonces, digamos que el paciente está en una continua montaña rusa, mejorando hemoglobina y empeorándola. Tiene sus efectos adversos. Acumulan hierro, sobrecarga de volumen. Hoy en día son muy seguras. No se puede excluir por completa una infección, pero hoy en día la verdad es que es excepcional, afortunadamente. Pero, desde luego, sobre todo, son incómodas también. Tienes que venir al hospital, pierdes un día fácilmente. Tienen un gran impacto en el día a día. Por eso, la mayor parte de los tratamientos van dirigidos también a evitarlas en la medida de lo posible. Mientras haya que hacerlas, habrá que hacerlas. Es fundamental para los pacientes con miresplasia, igual que para otros tipos de cáncer, tener esas transfusiones, pero siempre tratamos de encontrar alternativas que permitan subir la hemoglobina y mantenerla estable sin necesidad de las transfusiones. Porque ir recibiendo constantemente transfusiones también tiene un riesgo, ¿no? Aparte del tema del hierro, etcétera. Sí, tiene una dependencia, digamos, al final. Bueno, sí, los pacientes con anemia que no responden a los tratamientos son dependientes de las transfusiones. La sobrecarga férrica es la complicación más famosa, pero luego también es cierto que se produce inmunización frente a hematíes, a veces es difícil encontrar sangre completamente compatible, hay mil problemas. Y luego que, aunque es una solución, es intermitente. Es decir, muchos pacientes empiezan transfundiéndose una vez al mes, cada seis, ocho semanas, pero inevitablemente los tiempos se van acortando. Y sobre todo lo que es importante es entender que funciona unos días, pero a partir de que la pones va a ir bajando. Entonces, está unos días bien, a lo mejor Ana los puede explicar mejor. Luego vuelven a empezar a bajar y no es desde luego una... Es la alternativa que tenemos, pero no es una solución fantástica. ¿En tu caso, Ana, has dependido de transfusiones? Sí. Sí, sí, sí. Además me siento súper identificada porque al principio eran cada... A lo mejor una vez al mes o cada mes y medio, pero luego ya se requería más a menudo, igual que en mi caso, igual que de plaquetas. También necesitaba plaquetas. Al principio no necesitaba y me acuerdo que hubo un momento en el que solamente abrir la boca ya me sangraba toda. O sea, es que... Y me acuerdo que me decían, no, no, es que tienes que venir porque tenemos que poner plaquetas. Y esto al principio no me pasaba, ¿no? No me ocurría. Las defensas también, aunque las defensas, claro, es más complicado, ¿no? Las tienes que generar tú, pero bueno. ¿Después del trasplante también has tenido que seguir dependiendo? No, muy al principio, pero ya no. Gracias a Dios. Y eso que he tardado en subir todos los valores hasta hace un mes y medio o dos. Mi hemoglobina seguía baja, mis defensas bajas, mis plaquetas bajas. O sea, que es una médula lenta, pero aún así no he requerido. Seguimos hablando de futuro. En esta tertulia recordamos imparables contra los síndromes miroesplásicos, pero ahora vamos a intentar hablar un poco de futuro del bueno, del que nos gusta, ¿no? Porque si no, todo lo pintamos como muy drama. Investigación, doctor Sule. ¿Qué panorama nos depara el futuro? ¿Qué nos gustaría, no? ¿Por dónde van los tiros? Y también, ¿por qué? Hablando antes con el doctor Valcárcel de la heterogeneidad de este tipo de enfermedades, ¿por qué es tan importante saber clasificarlas bien y tener mayores herramientas para clasificarlas mejor? Yo el futuro lo resumiría, o casi el presente, como muy prometedor. El miroesplásico ha sido una enfermedad que hasta el momento ha sido bastante huérfana de tratamientos, ha habido pocos tratamientos, y yo creo que ahora que la estamos conociendo muy bien, eso permitirá que salgan nuevos tratamientos muy dirigidos a matar la célula tumoral con determinado cambio genético. Lo que me decías, es importante conocer, hacer un preciso diagnóstico. Antes solo miraba las células y eso te daba pues una información, es como si una persona dices, mirando las células le pongo el nombre, mirando otros parámetros le pongo el apellido, pero ahora ya vamos a la genética y eso la genética es como poner el DNI. Y eso estamos viendo que cada paciente es distinto. Y si cada paciente es distinto, cada paciente requerirá un tratamiento diferente. Eso es lo que se llama la medicina personalizada. En los últimos 5 o 10 años, a nivel nacional y mundial, hemos trabajado mucho para secuenciar todos los pacientes con miérides plásticos y saber qué genes son los buenos, qué genes son los malos y qué genes parece que afectan poquito. Y ahora estamos en la etapa de que a ver si van saliendo cada vez más tratamientos, cada uno dirigido a combatir un gen u otro. Pero existe una clasificación europea o internacional, ¿verdad? Más que una clasificación, hay clasificación de los pacientes para lo que se llaman los índices pronósticos, para decir lo que decía el doctor Valcárcel, es decir, los de alto riesgo, los de bajo riesgo. Hace 20 años teníamos unos parámetros, luego el parámetro que cogió más fuerza fue los cambios cromosómicos. Los cambios cromosómicos yo siempre lo explico como tú tienes una estantería de libros y con los cromosomas ves que hay un libro de más o de menos, un libro tumbado o un libro que está del revés. Cosas grandes. Luego con la secuenciación abres el libro y ves que las letras están todas o no están todas o hay alguna letra que no está mal. Una mutación. Pues ahora se estamos secuenciando y estamos viendo que si antes con cromosomas solo 50% tenían cambios genéticos, ahora secuenciando vemos que tiene un 90% tiene alteraciones genéticas. Eso nos permitirá muy bien definir cada paciente de forma muy precisa para luego darle el tratamiento más efectivo. Claro. Definir qué tratamiento necesita y si este puede funcionar o realmente no va a funcionar. Entonces también le ahorramos también al paciente toda una serie de pruebas y de protocolos que ya sabemos seguro, sabríamos seguro que no iban a funcionar. Exacto. Un poco diremos al doctor, al hematólogo, diciendo con estos genes mutados, alto riesgo. Con estos genes mutados, bajo riesgo. Con estos hay que conocerlos un poco más. De hecho, en general, en mielodisplasia, pero también en otras enfermedades en donde realmente se ha producido mayor cambio es en aquellas enfermedades que hemos sido capaces de identificar muy bien. En esas enfermedades que identificamos muy bien, luego es más sencillo encontrar fármacos que actúan en ese grupo de pacientes. Uno de los problemas en la mielodisplasia es su gran heterogeneidad y que hasta ahora estábamos intentando tratar esa gran heterogeneidad. Problema, no conseguimos encontrar señales de eficacia. En cuanto nos vamos a pequeñas poblaciones dentro de ese gran conjunto de enfermedades y decimos, no, pues esta enfermedad que tiene esta mutación. 5Q- es el paradigma. En esa enfermedad en concreto, un fármaco muy concreto consigue un beneficio tremendo. Respuesta 75-80%. Cuando en la población general de mielodisplasia solo funciona en un 20%. Si nos miramos solo el grupo grande, parece que no estamos haciendo nada. Cuando somos capaces de enfocarlo, ahí es cuando vemos la eficacia. Y por eso es tan importante todo esto que se está haciendo desde el Grupo Español de Mielodisplasia en colaboración con muchos otros grupos internacionales de tratar de entender mejor cada enfermedad dentro de este gran... Efectivamente. Eso es lo que va a ser crítico en los próximos 5 o 10 años. Estabas comentando, Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos, otro tema importante que hablábamos antes es que, bueno, la palabra ya, ya no digo cáncer, asusta mucho, síndrome de mielodisplásico no lo has oído nunca la mayoría de la gente. Entonces, encontrar información no médica, no la información que necesita el doctor Valcárcel o el doctor Sule, son la información que necesitamos los que estamos a pie de calle y las familias. No es fácil. Ahora acaba de lanzar el Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos, esta guía, que es chulísima realmente, adecuada, toca mil temas, no solo los tratamientos, los fármacos, las fases, el trasplante, la parte de nutrición. Esta guía se puede encontrar en la web del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos, completísima, está editada de hace, yo creo que menos de un mes, probablemente semanas y realmente la recomendamos desde aquí muchísimo porque puede suplir o puede complementar esta parte de información que el paciente necesita y esta información se la da al médico y luego también toda la parte de comunicación con el médico. Yo quería sacar este tema porque es importante, una cosa es estar bien informado y otra cosa es que te lo comuniquen. ¿Cómo has vivido tú, Ana, todo este trato con los médicos, no solo médicos, médicos, psico-oncólogos, fisios, nutricionistas, etcétera? ¿Cómo es esta comunicación con el profesional? Yo hablo en mi caso, para mí ha sido fundamental y desde el minuto uno he tenido una conexión con los médicos increíble, pero increíble. Yo la sensación que tenía era cuando estaba en casa, ya antes del trasplante y después también, pero cuando yo estaba en casa me sentía desemparada, una sensación de ¿qué me va a pasar? ¿me voy a morir? ¿no me voy a morir? Y cuando entraba por la puerta de Can Ruti y eso que ves muchas desgracias, porque ves gente en la planta de Ico que no solo tiene tu cáncer, hay gente que lo ves y que no hace falta ser médico para ver que está terminal, o sea, veías situaciones muy tristes, pero yo me sentía muy segura porque todas mis dudas, muy realista además, porque yo soy muy optimista, pero soy muy realista y yo siempre a mi doctora le dije de entrada quiero que me diga siempre la verdad, qué posibilidades tengo de salvarme, la parte mala, qué me puede pasar, siempre me adelantaba, además mi doctora me decía siempre, que la voy a nombrar porque es blanca chico hoy, me decía siempre, Ana, ahora, no me preguntes lo que te va a pasar de aquí a un mes, ahora, yo no sé cómo vas a estar de aquí a un mes, entonces, es un cambio, que tienes que hacer un cambio de chip y hacer eso y preocuparte de lo que te está pasando ahora porque no sabes lo que dice la doctora, lo que va a pasar más adelante y tengo, todo lo que tengo es agradecimiento porque enfermeras, todos, o sea, es que desde los que te pinchaban el análisis, los que te hacían el aspirado de médula, todo, o sea, para mí ha sido fundamental, ya digo, y cuando estuve en el trasplante, ya bueno, ya fue increíble, la sensación de tranquilidad, de estar acompañada, de que no te, de que, como me dijo un día, mi doctora me dijo, no sabemos cómo va a ir, pero te podemos asegurar que vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos y la sensación de acompañamiento es absoluta, absoluta. Pero formar, yo creo que esto sería lo idóneo, al final que, como paciente, tú, tus médicos, los investigadores, formas parte de un equipo que están todos a por este objetivo que es salvarte a ti y conseguir esta curación, pero es un equipo, es un engranaje que no funciona si no hay una comunicación y hay un todos a una, ¿no? Correcto, sí. Pero esto, entiendo que es lo idóneo y en el caso de Ana, pues sí que había una oportunidad curativa muy complicada que luego la comentamos que es el trasplante, pero claro, esta comunicación se vuelve, supongo, muy complicada cuando realmente no solo el dar malas noticias, sino el tener que explicar a una persona que no es candidata a una opción curativa por edad, por situación clínica, etcétera, se vuelve muy delicado. Sí, es que yo creo que la información al paciente es un proceso y forma parte de todas las etapas y hay que ir dándola de forma sucesiva y repetitiva porque no nos podemos olvidar que la consulta del médico, pues para los médicos a lo mejor es un entorno habitual, pero para los pacientes es una situación claramente no habitual, entorno agresivo, muchos nervios, yo creo que en las primeras consultas el 80, el 90% de la información se queda en la consulta, cuando el paciente llega a casa probablemente ya no se acuerda, de ahí la importancia de estas guías en papel que uno puede volver, yo creo que la información hay que ir dándola de forma progresiva, y Ana explicó también al principio, que se tarda un tiempo en tener el diagnóstico, entonces todo eso es tiempo que hay que ir ganando y que hay que ir explicando, yo creo que la información es muy importante por muchos motivos, uno de ellos es que reduce la incertidumbre, que seguramente es uno de los aspectos más difíciles de llevar para los pacientes. Cuando luego las noticias son buenas es fantástico, cuando no son tan buenas hay que conseguir que esa información forme parte también del proceso de tratamiento, del manejo de la situación y es igual de importante, uno de los problemas en el día a día es que no siempre tenemos el tiempo, bueno, es trabajo nuestro buscarlo, tenemos siempre las consultas muy llenas, hay veces que hay que saber que a un paciente no le puedes dar la información en 15 minutos, entonces eso hay que llevártelo a otro día y a lo mejor quedar para hacer esas visitas de únicamente información, solo hablar, hay veces que esto es así y esto es una necesidad y cada vez más importante y tenemos que... Es complicado de dosificar el qué dices, cuándo lo dices, el tiempo de poder explicarte tranquilamente, supongo que hay personas que tienen quizás más conocimiento de la enfermedad o más nivel de poder entender según qué cosas y otras que menos. Sí, desde luego hay que ajustarla porque tampoco, esto de que hay que decir, la verdad hay que decir la siempre, no se puede mentir, eso yo creo que hoy en día de hecho no existe, o sea, el médico no miente, no se miente a los pacientes. Lo que sí que tienes que medir es la información que das porque no todos los pacientes quieren recibir exactamente la misma información y eso también hay que entenderlo y habrá gente que querrá saber la última estadística y saberse exactamente dónde está y hay otra gente que eso no le genera ningún bien y hay que saber medir eso, la información es una parte muy difícil que vamos aprendiendo sobre la marcha porque no es fácil y porque es una relación de personas y el médico es una persona y hay que, efectivamente, esto al final es un diálogo y conseguir eso es lo que es, yo creo, más difícil pero también más importante. La información forma parte del día a día del trato con el paciente, es otra de las patas igual que los tratamientos lo son, igual que la enfermería es absolutamente imprescindible, pues la información es otra de esas patas y es absolutamente crítica. Estábamos comentando la importancia de la información y la importancia no solo para el paciente sino también para poder este paciente explicarlo a todo el entorno de los familiares que supongo que le van preguntando ¿qué te ha dicho el médico? Explícamelo, no lo acabo de entender, etcétera. Todo este tipo de guías como la guía del Grupo Español de Síndrome de Miroxplásicos está en papel y también está online, es súper completa, es muy importante porque luego llegas a casa te abordan todas las dudas y la incertidumbre y tienes algo a lo que recurrir que son guías, recordemos, no están hechas por cualquier, o sea, son guías hechas por hematólogos, por un grupo coral de expertos del Grupo Español, recordemos que el doctor Valcarcel forma parte, que han elaborado estas guías nuevecita de hace dos semanas especial para esto, ¿no, Ana? Esto hubiera sido útil tenerlo. Hombre, a mí me hubiera sido muy útil, yo necesitaba tener más información por lo que decía el doctor Valcarcel porque cuando llegaba a casa la mitad de las cosas o más me las había dejado en la consulta y me acuerdo que mi doctora me dijo no mires por internet y yo que hice mirar por internet, claro, evidentemente, que es lo que no tenía que hacer, pero sí que me salvó Fundación Carreras porque pensé, bueno, a ver, una información pero no me voy a ir a cualquier fuente, me voy a ir a una fuente, entonces, dentro de lo que es la web de Fundación Carreras había testimonios de pacientes que habían tenido esa enfermedad y yo recurría a eso, de todas maneras también tengo que decir que cuando desplegaba otras enfermedades como leucemias o linfomas habían 24.000 testimonios y cuando iba yo síndrome menos milioides plásticos habían tres, entonces, a mí me hubiera sido muy útil porque tenía poca gente que lo hubiera tenido, aunque también es cierto que lo que me quedó grabado desde el minuto uno fue lo que me dijo también mi doctora, cada paciente es una enfermedad, o sea, a uno le puede ir muy bien una cosa y a ti muy mal y a la inversa, entonces, como que no vas a saber hasta que no pases por ello cómo va a responder tu cuerpo y cómo vas a responder tú si que te permito que lo mires, bueno, evidentemente te lo permitían todo, pero intenta pensar que tú eres tú y eso me lo remarcó mucho y lo he intentado poner a la práctica, pensar, bueno, pues, y eso también te da una parte de ser positiva, porque puedes pensar, bueno, pues si al otro le ha ido mal, a mí no me tiene por qué ir mal, porque mi cuerpo a lo mejor reacciona bien y eso también es una esperanza que tú como paciente, basada en una opinión médica, por supuesto, pero la tienes, Dices, bueno, pues yo puedo reaccionar bien, ¿por qué no? Y en el momento ahora hablamos de esperanza, pero con doble filo, ¿no? Hay un momento, entiendo, que te dicen, la esperanza, la curación está en un trasplante, pero también tiene doble filo el tema del trasplante, ¿cómo recuerdas ese momento que te explicara? Yo de entrada, y eso que era, yo fui donante de médula, o sea, estaba en el registro, que nunca me llamaron, menos mal, porque si no el pobre paciente, pero me vengo a referir a que yo no era consciente de lo que era el proceso, o sea, un trasplante, pues yo me imaginaba una operación, o sea, primero de todo, mi desconocimiento, bueno, pues me sacarán, yo qué sé, un hueso, me sacarán, no me lo imaginaba así, luego, cuando me dicen que es un trasplante de médula, me explican lo que es la médula, entonces me voy a otro lado y pienso, ah, pues esto es muy fácil, ¿no? Porque total, es como una transfusión de sangre, pues me la sacan, me la ponen y ya está, o sea, y cuando ya me dicen, a ver, céntrate, esto es así, tal, y me explican todo el proceso y le dan la importancia que tiene, me asusté mucho, porque yo la sensación que tuve es muy peligroso y hay muchísima gente que no lo puede superar, entonces, la verdad es que tuve mucho miedo. Pero tenías un donante en casa. Bueno, hasta que lo supe, entonces, sí, me dijeron que tenía un donante que también me pareció normal y luego me entero de que no es normal, de que es una suerte tremenda, pero también te tengo que decir que el mensaje de la doctora en todo momento fue, el donante no es problema, porque si no tienes un familiar, Fundación Carreras, te va a encontrar uno, o sea, yo en ese aspecto, claro, sé que hace años no era así, pero yo, la sensación de una tranquilidad absoluta, o sea, a mí me van a encontrar un donante, o sea, imagínate que ilusa, pero yo estaba súper tranquila, a mí no me daba miedo eso, a mí me daba miedo, pues bueno, todo lo que me dijeron no me podía pasar, ¿no?, en el trasplante. Las secuelas, complicaciones. Pero tenía mucha, es que a mí, de verdad, yo nunca he deseado tener un cáncer, pero si tenía que escoger uno, quería uno de sangre para estar en Fundación Carreras, porque la sensación que tienes de respaldo, es verdad, o sea, no deseas esto, entonces, bueno, pues uno de sangre, porque la sensación de formar parte de una familia, de estar arropada, de que te van a encontrar una solución, aunque sé que hay gente que no ha podido, y me sabe, me da mucha tristeza, pero te sientes muy amparado en ese aspecto, otra cosa es como tú reaccionarás a los acontecimientos, ¿no?, pero mucha tranquilidad me dio. Bueno, ahora que comentamos esto, no se puede saber, a nivel, lanzo la pregunta a los dos, a nivel de investigación y a nivel también de experiencia en trasplantes, ¿podemos empezar a saber o a poder predecir por las mutaciones genéticas, etcétera, qué trasplantes pueden ir bien, regular, o todavía no estamos en ese momento? Estamos mejorando mucho en eso, sabemos, sabemos algunos que, algunos tipos de miolitisplasia, también de leucemias, que por sus alternaciones genéticas, ni con el trasplante van especialmente bien, y también sabemos otros pacientes que tienen algunos marcadores que sugieren que el trasplante pues puede ir, puede ir muy bien. En esto se está mejorando mucho, pero bueno, lo que necesitamos son tratamientos que junto con el trasplante acaben de mejorar los resultados, o sea, yo creo que tenemos que tender a evitar hablar de una cosa o la otra, sino cómo combinamos todo para conseguir el objetivo final que al final es la curación. El trasplante muchas veces es difícil de combinar con fármacos porque no se han probado en ese contexto concreto, entonces estamos haciendo como pequeños parches y yo creo que estamos ya llegando a un punto de entender los tratamientos de una forma más global, incluyendo los beneficios que puedes obtener de cada una de las terapias. Hay un factor que no hemos hablado que es muy importante que son los ensayos clínicos. Sí, es absolutamente crítico este aspecto, de hecho, la medicina, la oncología, pero la medicina en general, claro, en los últimos 20, 30 años ha cambiado dramáticamente, a bien, ¿no? Los resultados que teníamos en algunos tipos de cáncer en los años 90, cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Aquello con lo que tenemos ahora no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque se ha ido haciendo investigación y la investigación son los ensayos clínicos. Hay que negar esa visión de rata de laboratorio para nada, o sea, es una cosa mucho más fácil, mucho más humana, muy regulada, absolutamente regulada, muy controlada, cualquier paciente. Nosotros, en el Hospital Vallebrón, favorecemos mucho la inclusión, igual que en todos los hospitales, yo creo, ahora en general, entrar siempre los pacientes dentro de ensayos clínicos, eso te garantiza el máximo estándar, o sea, siempre, o sea, el ensayo clínico te garantiza el estándar, lo mejor. A partir de ahí, te podrá tocar, porque hay un punto de hacer, no todos los pacientes reciben fármacos de investigación, tenemos que saber si funciona o no, esta es una realidad, pero hay que explicarlo bien, hay que explicarlo bien, una vez más volvemos a la información, ¿cómo es tan importante explicar bien las cosas, porque si no, la gente no sabe qué está ocurriendo, y esto es lo que nos ha permitido encontrar poco a poco fármacos que van mejorando los resultados, en hematología vamos un poco más despacio, pero en otras áreas en las que hay más investigación, porque también hay más pacientes, el cambio es mucho más rápido y es más perceptible, entonces, hacia ahí es hacia donde hay que ir, y en España tenemos muchas opciones de ensayo clínico, somos uno de los países con mejor funcionamiento de los ensayos clínicos, con muchos hospitales reclutando muy bien, con una gran organización alrededor de eso que trata de hacer todo lo más fácil posible, sin que sea fácil, para los pacientes es complicado el día a día y dentro del ensayo clínico también, pero bueno, hay mucho esfuerzo. de los hospitales y del grupo de síndromes meroxplásticos, trabajáis a nivel internacional muchísimo también. Los ensayos clínicos son siempre esfuerzos internacionales y lo que en el grupo español de meroxplasia tenemos ahora es en la página web hay una parte en la que está todos los ensayos clínicos que están abiertos en los distintos hospitales y cada vez más estamos trabajando para que el abanico sea muy amplio y por ejemplo intentar evitar que en Barcelona Canruti y Vallebrón que están a 5 o 10 kilómetros tengamos el mismo ensayo. No hace falta. Si tienen un ensayo allí pues yo puedo mandar allí el paciente porque la confianza en los profesionales de uno y otro sitio es excepcional y de esta forma conseguir que los ensayos lleguen al mayor número de pacientes. En eso es en lo que estamos trabajando y en esto también hay que reconocer la colaboración con la industria farmacéutica que siempre se lleva en una parte así como negativa pero el esfuerzo que hacen es muy importante y es también una realidad. Esto también hay que aprender a colaborar en este sentido. Recordamos que no solo estamos hablando de síndromes medisplásticos de alto riesgo sino la persona en seguimiento en vigilancia de bajo riesgo también puede beneficiarse de ensayos clínicos. Sí, de hecho en los últimos años estamos viendo avances en los últimos 5 años vamos a tener dos opciones terapéuticas nuevas para pacientes con medisplasia de bajo riesgo específicamente. En este caso nos ponemos en una cosa que Kiku conoce muy muy bien porque es una de sus ha sido y es una de sus líneas de trabajo que es el síndrome 5Q- que es un tipo de síndrome medisplásico de bajo riesgo de estos que vigilamos que seguimos y de repente pues hubo un descubrimiento hubo un ensayo clínico que pareció que funcionaba. Explícanos un poquito como paradigma un poco de explicación de cómo fue la cosa. Sí, el síndrome 5Q- son mielodisplásicos que como cambio cromosómico tienen un cromosoma 5 más pequeñito de lo normal y lo bueno es que tengan solo esa alteración si tienen más alteraciones cuestan más y catalogar como síndrome 5Q- pues esos pacientes se vio que había un tratamiento eran pacientes que requerían muchas transfusiones y con ese tratamiento el 70% de los pacientes al cabo de unos meses ya dejaban de requerir transfusiones cual cosa los curaban temporalmente y la calidad de vida del paciente era muy importante tú lo sabes en lugar de tener cada un mes o cada dos meses al hospital pues no ibas y para gente que vive en la misma ciudad vale porque hay gente que vive alejada del hospital de referencia por lo tanto eso permitió ganar sobre todo mucho en calidad de vida a los pacientes que hicimos también nuestro grupo nuestro grupo dirigiendo a nivel nacional decidimos solo los pacientes que tienen el cromosoma 5 más pequeño recibirán este tratamiento vimos que solo mirando los cromosomas se nos podían escapar algunos pacientes vimos que se nos escapar un 5% parece muy poco bueno solo se nos escapar un 5% y estos pues no van a recibir el tratamiento no es justo lo ideal es que todo miro es plástico podamos saber los que tienen el 5Q y hemos aplicado otras técnicas complementarias para que no se nos escape ningún paciente con el 5Q menos y así todo paciente con el 5Q menos pueda recibir ese tratamiento que le da una opción muy buena de curación claro es que en este caso me hace pensar que lo que hablaba el doctor Valcárcel también de los grupos los grupitos al final en síndromes menos clásicos estamos hablando de unos 3.000 casos cada año 2.500 3.000 casos al final cada mini grupito y submini grupito es que a lo mejor son 10 12 20 25 personas o 50 personas son muy poco por eso es muy importante la investigación adecuada a también a estos cánceres más raros más poco frecuentes porque si no esas personas ya no solo las opciones curativas sino su calidad de vida es lo que tú dices ¿no? un 5% sí bueno pues este 5% quizás son 25 personas o 30 personas o 50 personas ¿no? que realmente pues ya no solo dependen de estas transfusiones sino que también les tras toca su vida ves al hospital espérate tal la logística fuera de lo clínico obviamente ¿no? yo creo que hemos hablado de futuro hemos hablado de futuro del regulero de futuro del bueno que es el que todos ponemos la mano ahí y quiero acabar con una frase muy chula de Noah Chomsky sobre futuro que dice el optimismo es una estrategia para crear un futuro mejor y a menos que creas que el futuro puede ser mejor es poco probable que asumas la responsabilidad de construirlo aquí todos médicos fundación carreras pacientes investigadores estamos todos en nuestra responsabilidad de construir futuro contra los síndromes miliosplásicos hemos tenido esta tertulia gracias a Bristol Myers Squibb gracias también a la cesión del espacio por parte de Imagine Café esta tertulia en parables contra los síndromes miliosplásicos y vamos a intentar cerrar esta mesa redonda con un deseo de futuro Ana bueno primero de todo agradecer la oportunidad fundación carreras y insisto en mi doctora en Blanca Chico y en la doctora Crystal que es la que me está llevando ahora y yo lo que desearía es que cuando te dicen que tienes un síndrome miliosplásico que no sea una sentencia de muerte sino que que te digan tienes un síndrome miliosplásico pero seguro te salvas te salvas según que tratamiento más duro menos duro pero que te salvas seguro o sea que no sea sentencia de muerte y eso es lo que desearía genial Kiko Frances Solé yo soy biólogo pero tengo un futuro muy médico bueno un futuro una idea muy médica es decir me gustaría que hubiesen cada vez más tratamientos para matar los distintos subtipos de miliosplásicos mi idea es eso pedir más tratamientos ¿cómo vamos a conseguir que cada vez haya más tratamientos? investigando más si investigamos más conoceremos mejor la enfermedad y eso permitirá definir tratamientos más específicos y más curativos esa sería mi idea Doctor Valcáncero pues obviamente suscribo los dos que además están muy relacionados a través de la investigación conseguiremos esa seguridad y también quizá pues que este tipo de iniciativas en las que médicos investigadores y pacientes pues confluimos permitan pues que el proceso de tratamiento de curación pues sea también más fácil y que lleguemos a mejor entendimiento porque creo que a veces cada uno estamos jugando un rol y lo que hay que hacer es ponernos todos en la misma mesa y a lo mejor de esta forma pues podemos ir poco a poco mejorando en este sentido puedo hacer una aportación yo desearía que hubiera más empatía con la gente en general que hubiera más gente que se hiciera donante que más gente diera sangre que más gente fuera de Fundación Carreras o de cualquier otra fundación porque a veces pensamos que estas cosas pasan a los demás tenemos esta tendencia a mí no me pasará nunca y por desgracia pues pasa estamos todos en el bombo y cada vez pues hay más como decía el doctor Solé que vivimos más tiempo y tenemos más por desgracia más oportunidad de ponernos enfermos pero hay que pensar que puedes necesitarlo tú o sea es que yo cuando pienso la cantidad de sangre que me han puesto cada vez que me hacían la transfusión pensaba en la persona que estaba ahí dando sangre la médula pues me la ha dado mi hermano pero cuánta gente necesita entonces por favor que la gente además es que no duele ni duele dar sangre ni duele dar médula ni duele dar dinero ni duele dar dinero tampoco porque es para un fin común o sea que al final te lo tomas en un café cada día o sea que por favor que la gente ayude si no puedes económicamente con tu sangre con tu médula o sea es que al final si pensamos un poco en colectivo nos irá mejor no puedes pensar solo en ti en que a ti no te pasa porque mañana te puede pasar yo espero es un poco naif pero espero que después de los años que llevamos todos los últimos años la pandemia a ver ya más cerca delante de la importancia de la salud y de la investigación más cerca y de forma más drástica no la podíamos tener o sea que espero que esto nos sirva para colaborar juntos en un futuro mucho mejor para los síndromes mielesplásicos todos los cánceres hematológicos y todas las enfermedades en general muchas gracias a todos por participar gracias a vosotros y imparables seguimos contra los síndromes mielesplásicos muchas gracias 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 gracias